Este video, en este video se trata de explicar de cómo hacer un soporte o un accesorio que sostenga el teléfono mientras se carga. Entonces en esta imagen se muestra cuál sería la posición del teléfono con respecto al cargador mientras se carga. Y a partir de esta imagen de inspiración nosotros necesitamos dos dibujos que vamos a hacer los bocetos con las medidas del cargador que cada uno tiene que tener su cargador y hay diferentes tipos de cargadores. Por lo tanto necesitamos saber qué medidas son las que necesitamos para poder anotar en nuestros bocetos que nos ayudarán para poder hacer los perfiles de extrusión que más adelante vamos a utilizar en el software Tinkercat. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a necesitar son dos perfiles como dijimos. El primer perfil tiene esta manera, esta forma. En generalmente en los bocetos no tiene que haber precisión. Ahí. Ahí tiene mejor. Bueno, ese es uno de los perfiles que necesitamos y el otro perfil que vamos a necesitar es un rectángulo. Son los dos dibujos que vamos a necesitar. Y podemos ver de perfil de costado. Sería en términos técnicos una vista isométrica. Que es como ver de un costado nuestro dibujo, nuestro accesorio. Vamos a hacer un poquito. Ahí. O así tendría la forma. Perfecto. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos. Acá nos falta lo que es la perforación. Bueno, de esto, lo que vamos a sacar es que este perfil, esta perforación de acá le corresponde a este perfil. Que es el dibujo número 2. Y este de acá, este costado de acá, sería este de acá. Que sería el dibujo número 1. Bueno. Entonces, nosotros vamos a necesitar medir nuestro cargador. Y también existen varias medidas que vamos a hacer fijas. Las medidas que son fijas, son el espesor de nuestro perfil, que vamos a dejar en 5 milímetros. Y que sería todo esto de acá, todo este perfil va a tener ese valor. Luego, el siguiente valor que es fijo es desde este punto hasta este punto. Que vamos a hacer que tenga 50 milímetros. Y el otro es desde este punto a este punto que va a tener 10 milímetros. Entonces, estas son nuestras medidas que son fijas. Luego, necesitamos otras medidas que son variables en el sentido de que dependen mucho del tipo de cargador que tengamos. En mi caso, es un cargador de un Sony Xperia. Y tiene este perfil que vemos acá. Ahora, ¿dónde necesitamos que este cargador, o sea, dónde necesitamos las medidas de este cargador? Va a ser en esta parte. Bueno, existen dos opciones de colocar el cargador. Supongamos, acá en nuestra foto anterior, vemos que nuestro cargador está de forma horizontal. Sería que nuestro enchufe tiene como la nariz de chancho de esta manera. Pero, ¿qué pasa si nuestro enchufe está orientado de esta manera vertical? O está paradito, vamos a decirle. Entonces, en cada caso necesitamos medidas diferentes de nuestro cargador. Por lo tanto, eso van a decidir ustedes a la hora de medir sus cargadores y a cuál enchufe van a enchufar. Si es una toma vertical o horizontal. Pero, en el caso de que quieran hacer, para uso universal, en caso de que quieran conectarlo de forma vertical u horizontal, se tendría que agregar un rectángulo más acá, en esta parte de nuestra perforación. Y ahí cambia nuestro dibujo. Ahí. Sería, básicamente, la medida de este rectángulo negro, rotado. Sería hacer girar de esta manera. Y genera este azul. Y el dibujo que queda es como una cruz. Entonces, ese es el rectángulo que se le tiene que agregar, en caso de que se quiera hacer universal. O, solamente un rectángulo vertical, en caso de que solamente quiera enchufar de forma vertical. Ese es lo que necesitamos saber. El siguiente paso es, bueno, vamos a hacerlo de que nuestro cargador esté de esta manera. Mi cargador tiene esta forma. Así. Y el enchufe. Bueno, entonces. Vamos a cambiar la imagen. Vamos a usar esta. Yo necesito saber, bueno, para nosotros sacar la medida de esta longitud que vemos acá. Donde sería la parte donde se enchufa el cargador. Necesitamos ciertos valores. Donde? Esos valores serían el ancho de nuestro cargador. Más 5 milímetros acá. Más 5 milímetros acá. Básicamente sería el ancho del cargador más 10 milímetros. Básicamente sería el ancho del cargador más 10 milímetros. Esa medida de ahí. Le corresponde. A este perfil de acá. Sería desde este costado. Hasta este costado. Es el valor que vamos a medir. En mi caso. Este. de 30 milímetros en total, donde tiene 20 milímetros mi cargador, esta parte tiene 20 milímetros mi cargador y la al sumarle tiene 30 milímetros, entonces esto de acá tiene un valor de 30, vamos a simplificar y vamos a poner 30 milímetros, que serían la sumatoria de este, más este, más este, que es esta parte, en caso de que yo quisiera hacer de forma vertical, mi cargador se va a ver de esta manera, de esta manera, algo así tendría forma, y sigue la misma lógica, en este caso, lo que nosotros necesitamos medir es esta parte de nuestro cargador, que mi cargador tiene 37, 47, sería 37 milímetros, último, y entonces la sumatoria, sería 47 milímetros, para este caso, para conectarlo de forma vertical, pero vamos a dejar solamente para el ejemplo, que se va a enchufar de esta manera, ok, ahora necesito otro valor más, el otro valor, que va a ser de este lado, sería esta medida de acá, esta medida de acá, esta medida de acá, y esa medida es la medida que yo veo de mi cargador, que es la parte superior, sería dibujando en mi cargador, sería este, este, de acá, que mide 37 en mi caso, que está dibujado acá, y se le suma 10 milímetros, entonces, esto de acá, tiene 47 milímetros, bueno, ahora, me falta solamente el perfil número 2, para terminar mi boceto, y este perfil número 2, volviendo acá, acá, mi perfil número 2, yo necesito, necesito este dibujo, el rectángulo, que va, desde esta esquina, hasta esta esquina, nuestro perfil, o sea, nuestro cargador, algunos cargadores, tienen, este perfil raro, de esto, y lo que, se tienen que hacer, es, meterlo dentro de una caja, no más, porque ese, no más, lo que yo voy a utilizar, y es esta, esto de acá, es lo que nosotros vamos a ver, y entonces, al medir esas, esos dos, el ancho, y el largo, obtenemos, el, los lados del rectángulo, milímetros, que en mi caso, son 35, milímetros, y 14 milímetros, entonces, esta es la primera parte, de, del ejercicio, que es, hacer un boceto, sacando las medidas de, de los cargadores, o del cargador, que nosotros queremos hacer, la siguiente parte, ya es, utilizar, este boceto, que se hizo, vamos a chicar, un poco más, para ver todo, ah, ahí está, ok, el primer paso, que hacemos, es, la de ajustar, el tamaño de la, hoja, que se hace, de esta manera, unidad de medida, milímetros, bien, 100, perfecto, ya está, ahí está, luego, necesitamos utilizar rectángulo, 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 porque, este perfil, que vemos acá, es el que vamos a utilizar, lo que debemos hacer ahora, es, cambiar el formato, relleno, vamos a seleccionar relleno, bordes, sólido, y el tipo de borde, de 0.2 milímetros, perfecto, ahora, en cada caso, tenemos que cambiar las medidas, donde están, en la parte superior, w y h, w, 5, h, que es, este valor, que vemos, acá, este de acá, es, es de 30, para mi caso, entonces, yo tengo que ponerle acá, 30, ya está, luego, este de acá, en este caso, h, es 5, y w, es, 50, que es, este de acá, perfecto, luego, este de acá, w, otra vez, es 5, y la h, 10, entonces, ponemos 10, y ahí ya tenemos los tres valores, los tres rectángulos, ahora debemos ensamblar, para ensamblar es, seleccionamos, y el automáticamente detecta, los bordes, las esquinas, para, ensamblar, seleccionamos todo, desplazamos al centro, y lo que hacemos, es, unimos, y ya tenemos nuestro primer perfil, hacemos, guardar, y le llamamos, eh, dibujo 1, dibujo, 0, 1, para, para no, volver a editar la hoja, lo que hago, lo que hago es, elimino esto, archivo, guardar como, y, le cambio el nombre, con, archivo 02, para que, no edite el otro, y, me cree un archivo nuevo vacío, con la, las dimensiones de hoja, que, yo necesito, y, en esta, parte, yo, lo que voy a hacer, es, el rectángulo, que me, me falta, que es este número 2, que es el perfil de corte, donde, reviso otra vez, relleno, no, color sólido, borde, 0.2, está bien, y, tengo que cambiar, el W y H, W, es, 35, y H es, 14, que es mi dibujo número 2, voy a centrar, y, le doy, guardar, y, ya está, mi dibujo, finalizado, y son estos dos dibujos, que, posteriormente voy a, subir a, Tinkercad, para hacer el modelo 3D.